La historia de la Virgen con Simón Bolívar La historia de la Virgen con Simón Bolívar La historia de la Virgen era milagrosa Entonces ellos se regresaron a Belén Ya cuando se fueron al Pantano de Vargas Entonces en ese entonces la Virgen de aquí se llamaba Era la Virgen de la Estrella de Rosario de Tutazán Ya cuando en el Pantano de Vargas Cuando ya hubo la batalla Entonces estaba en la batalla Pedro Pascá, Sufrido Morantes y Simón Bolívar Entonces al ver Simón Bolívar Que estaba ya por perdida la batalla Él pidió Virgen de allá Entonces como no se acordó del municipio O sea de la Virgen como se llamaba Dijo Virgen de allá de donde hacen los tiestecitos Entonces en esas fue cuando se cubrió una nube Y entre ellos se pelearon Y de ahí entonces es que viene la historia de allá De donde hacen los tiestecitos Porque aquí de ese entonces se hacían muchos tiestos Y hacía intercambio la gente Los llevaban para otros municipios Y los hacían cambio con mercancía que no había aquí Bueno, yo la interrumpo Bueno, ella es la señora Vitalia Rivero Que es del municipio de Tutazán Historia ahora porque se saben las mil y una historias De la Virgen de los Tiestecitos Esa fue la frase que pronunció nuestro general Simón Bolívar En la batalla del Pantano de Vargas Pero vamos a entrar acá señora Vitalia A donde hacen los tiestecitos Muéstrame como son Bueno, entramos acá Sí señora, tranquila Entramos acá Que es una fábrica Donde se hacen los tiestecitos Sí Como pueden ver Aquí hay de toda clase de losa Hay maderas Hay así Barro Hay miren Carros Hay alcancías Marrancitos Aquí miren Aquí hay más alcancías Estas son las joyitas de barro Sí En donde se cocinan Por ejemplo Se puede hacer Estos son los choroticos Los chorotes, sí Que en esa época Pues no No había que traer el agua Y se trajeron unos Creo que hay unos que son más grandes Sí señora Se traía el agua Y en estos pequeñitos Se hacía el agua de panela O sea El agua panela Claro que sí Y bueno Allá tenemos la Virgen de los Tiestecitos Esta es la Virgen representativa Al municipio de Tutazá Aquí en el municipio de Tutazá Está la réplica de la Virgen Y aquí de la Libertad Porque ya la llaman la Virgen de unos Le dicen la Virgen de la Libertad De la Libertad Sí Bueno señora Vitalio Vamos a ir a otro sitio Donde usted me dijo ahorita Que ya estaban terminados ¿Vamos para allá? Sí señor Vamos para allá señora Vitalio Bueno ya estamos acá Donde la señora Dilma Castro Señora Dilma Estos son los Tiestecitos ya terminados Sí señor Cuéntenos usted Cómo hace para darles Ese acabado tan bonito A ver entonces Yo le compro a las fábricas Las fábricas ya me las traen En En ¿Cómo le dijera? En barro En barro Sí Y las pintadas ya las decoro Las decoro Nuevamente va al horno Y se sale en el horno Y ya están listas Para venderse las al turista Como también tengo losa De que no va pintada Que es normal El puro barro Ya que son los que están allá Son los que están acastelados Son los que están allá Ah ok Entiendo Son las ollas que están arriba Sí Esas son sin decorar Es el propio Pues todos estos productos Son originarios Y propios acá de Tutazán Sí Claro Son de Tutazán Sí Es el propio barro Sin decorar Y ya va la decoración Que pues Como ahí al gusto del turista Que la quiere de pintada O la quiere lo que es original Lo mismo la losa de barro Negra Esa también va El original Y va pintada Que es el pocillo Va pintado Con el nombre De la Tiene el nombre de la Virgen De los Tiestecitos Y es un regalo muy significativo Para cualquier familiar Que venga acá a Tutazán Y pues se lleve un presente Para la ciudad Para la ciudad Para un Aquí ha venido mucho Un extranjero Ha llevado para los sonidos También Pues de recuerdos Sí La Virgencita es muy milagrosa Y si quieren ver Pues van al templo Le piden con fe Y la Virgencita les concede Lo que sea Y eso es el milagro Aquí ha venido mucha gente A darle las gracias A la Virgencita de acá Y ahí está Tenemos la reseña De Simón Bolívar Y cómo es que estamos Salvados De los españoles Por ella Por eso la mayoría Le dicen Virgen De allá de la libertad De la libertad Otros Otros Le dicen Virgen De los Tiestecitos Entonces yo Mi despedida Para que nos des Es invitarlos A que estén allá Y que mi Dios Y la Madrecita De mi municipio Los proteja A donde quieras que vayan Y más en esta oportunidad Que está peligrosa Entonces Que mi Dios Y la Virgen Los cubra Muchas gracias Señora Italia Bueno hasta luego Nos dejamos Ejército Nacional Patria Honor Lealtad ¡Gracias! 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 Gracias!